Delfino Natareno, presidente de la gremial, manifestó que desde el pasado fin de semana ha recibido fuertes amenazas de muerte, por lo que anunció que se detenían las movilizaciones de los transportistas para resguardar su vida y la de su familia. Natareno rechazó los señalamientos que hizo el candidato presidencial del FCN Nación, Estuardo Galdámez, quien lo vincula a una empresa constructora. Indicaron que Galdámez es el menos indicado para hacer señalamientos de corrupción cuando existe una investigación por actos ilícitos cometidos por él en el Congreso. El viernes recibí la última amenaza de muerte, les mostré el mensaje a los compañeros de la Junta Directiva y esto es el costo social de mi ducha y de los compañeros. Ellos quieren que me retire inmediatamente de la gremial. Este hombre es un inútil, incapaz, ya se diría que Quiché nos hizo tantos daños, ya no debería venir a hacer proselitismo aquí a Quiché, lo que quería hacer es venir a pedirle perdón a Quiché por todos los daños que le ha hecho. Galdámez dijo que él se sentía hijo de Quiché, pese a que se ha dicho que no es del departamento. Afirmó que no es el responsable de que la compañía que construye dos carreteras en Quiché no cumpla y comentó que es competencia de la gremial de transportistas. ¿Qué ganaron? Pudieron haber ganado ellos, personalmente algún interés escondido que los quichelensas no sabemos. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero.